Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD, yo soy Calita y antes de todo una meta de 1500 likes para el próximo video chicos Y hoy estamos en un video muy pero muy especial chicos, porque por primera vez en el canal y primera vez en Youtube Hoy van a conocer a mi mamá chicos, hoy viene mi mamá a visitar chicos y la verdad que estoy bastante bastante emocionado Porque nadie conoce a nadie de mi familia, digamos, jeje, porque yo nunca los muestro Hola Roberto, ¿Cómo estás? Hoy viene mamá Calita Y bueno chicos, la verdad que estoy muy contento porque como lo he dicho, ya pasamos los 60.000 suscriptores, se los agradezco mucho Y recordarles que a final de este mes estará el sorteo de las 13.000 monedas y de la casa del árbol Que seguramente lo estaré poniendo en un video para que estén muy atentos Y en este video vamos a poner, amamos a la mamá de Calita chicos Vamos a ir a comer y esperar que venga mi mamá Porque mi mamá por algún lado debe andar, o sea, debe andar aquí en P.E.K.K.A. viendo cosas Porque la verdad chicos, es que ella es la primera vez que entra a jugar P.E.K.K.A. y está bastante bastante animada Porque le ha gustado bastante el jueguito de P.E.K.K.A. Y la verdad es que yo estoy emocionado chicos de mostrarles a mi mami Porque nadie conoce a mi mami Y mi mamá es la que me hace taquitos en las tardes Y bueno, últimamente, pues se lo da y se come todos mis taquitos chicos No les voy a mentir Que pues la verdad es que mi mamá hace tacos y él viene y se come todo O sea, ustedes saben que él siempre viene y se come todo chicos Pero bueno, vamos a comer aquí Una paletita, una paletita ¡Hamburguesa, pizza! Ay, si mi mamá se diera cuenta que yo como tanto Me diría, oye, estás gordo Calita, deja de comer tanto amigo Pero bueno chicos, también vamos a ver ¿Qué tal si podemos jugar un Crazy Run con ella? Pero bueno, al parecer todavía no viene No sé dónde podrá estar chicos, la verdad Pero bueno, vamos a tratar de ver si ella puede venir pronto A ver, creo que voy a llamarla Voy a llamar ¡Mamá! ¡Mami, estás por ahí! A ver, voy a llamarle al teléfono A ver, dice que mi mamá está... ¡Está cerca chicos! Apareció cerca, vamos a ir a buscarla Así que vamos a ir por ella Pero primero que todo, a ver, la casa está ordenada Sí, porque si no me va a regañar Ustedes saben que la mamá si no nos tira la chancla A ver, está todo ordenado aquí Sí, a ver Hola, hola querida Roblox, ¿cómo estás? A ver, todo está ordenado Sí, todo está bastante bien La verdad es que estoy bastante emocionado chicos Pero bueno, vamos a ir a buscar a mi mami calabaza ¡Sí! ¡Oh, aquí está mi mami! ¡Mamá! ¿Cómo estás mami? ¿Cuánto tiempo? No vienes aquí a visitarme ¡Ay, qué linda te ves mamá! ¡Ay, Dios santo! ¡Mami! ¿Cómo estás? O sea, ya ni... O sea, literalmente no me dices nada ¿No vas a decir nada? Está nervioso chicos, está nerviosa Está nerviosa chicos Está muy nerviosa chicos Pero no importa Yo voy a hablar en este video Y pues ella va a andar por aquí Y bueno, la verdad que estoy bastante feliz De que mi mamá esté aquí A ver mamá, ¿quieres bailar conmigo? Echémonos un baile Un bailongo Mira, una cumbia ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Eh! ¡Eh! ¿Comenzaste antes que yo? A ver, alta cumbia Cumbia, la cumbia De la mamá de Calita A ver mamá ¿Quieres ir a... No sé, ¿quieres que te presente a Roberto? Mira, vente para acá Que Roberto la verdad es que es mi mascota Y bueno, Roberto es mi mejor amigo También adicional a Odin Tengo que presentarte a Odin En algún momento, ¿eh? Ya se está haciendo de noche, conchudo No sé qué vamos a hacer, mamá Creo que lo mejor es que entremos A lo que sería, pues, la casa Y bueno, espero no me regañes Porque la verdad es que la casa Últimamente entra mucha gente Tú sabes que tengo el rango youtuber, mamá Y pues la verdad es que la gente ¡Son ellos los que me destruyen la casa! ¡Es culpa de ellos! Pónganme en los comentarios Si mis suscriptores son desordenados Y me desordenan la casa Pero bueno, mamá Entra a la casa, bienvenida A ver, pues ahí va mamá Yo, pues chicos La verdad es que estoy Bastante, bastante ¿Cómo les diría? Estaba emocionado Así que bueno, voy a seguir a mamá A ver qué tal Así que, bueno Vamos a ver qué tal, chicos Ahí viene mamá ¡Mamita! Mira, esta es mi casa Bienvenida A ver, mi casa está un poco desordenada Pero lo importante Es que, pues, eres bienvenida ¿Sabes? Eres mi mamá Y pues puedes agarrar Todo lo que tú quieras Ella te fue para la Ya se fue para la habitación, chicos O sea, es que no puede esperar nada No seas conchudo, mamá Chicos Nunca le digan conchudo a sus mamás Porque eso es malo, ¿eh? Mamá, ¿a ti te gusta que yo te diga eso? ¿No? Bueno Me ignoró Pero eso es lo bueno Que me ignora, chicos Es la mejor mamá del mundo Pongan en los comentarios Si es la mejor mamá del mundo Pero bueno Creo que mi mamá Tiene un poquito de sueño, chicos Así que bueno Vamos a dejarla de dormir un ratito Y pues la verdad es que yo Pues mamá ¿No quieres jugar un crazy room conmigo? Creo que no Es que ella se durmió Deja de roncar, mamá Está bien dormida Bueno, vamos a dejarla ahí, chicos Voy a comer algo, la verdad Tengo mucha hambre Tengo... Bueno, no Lo que tengo es sed Voy a tomar una lechita ¡Lechita! ¡Sí! Ay, no sé, chicos Me da ganas de ir a jugar un crazy room Mientras dejo a mi mami aquí Porque la verdad es que... Oh, ya sí Voy a tirarme por el tobogán Ahora que lo pienso, chicos Ya pasó la Navidad Y pues tenemos la casa de Navidad ¿No creen ustedes que sería ¡Muy divertido cambiar la casa! ¡Sí! Creo que sería bueno cambiar la casa ¿No? Ya, o sea Creo que ya pasó Ya pasó de moda la casa de Navidad Y pues creo yo En mi opinión Que sería bueno cambiarla, ¿no? Y bueno, mi mamá está durmiendo, chicos Eso es lo importante Que ella, pues, está tranquila Y pues eso Eso es lo bueno, chicos Que ella va a estar ahí Y pues la verdad es que... ¡Ay, Dios santo! Voy a ir nada más y nada menos, chicos Que a jugar un increíble crazy room Así que bueno Vamos a ir Vamos a ir a jugar ¡Un crazy room! Y pues no sé No quiero despertar a mi mamá, chicos Así que pues vamos a Vamos a dejarla ahí Y pues no sé Que tenga que pasar Lo que tenga que pasar Pero bueno, chicos No importa Vamos a ver Vamos a ir a... ¡Mamá, ahorita vuelvo! ¡Ah, mamá, estás aquí! ¡Ah, mamá, quieres jugar un crazy room conmigo! ¡Ah, pues está bien! Vamos a jugar un crazy room Dale lo que sería el mundo Y pues te vas conmigo A jugar un increíble crazy room Chicos, ahí está mami Y pues bueno Vamos a ir, mamá Corre, corre, mamá Porque si no Pues vamos a llegar tarde Y la verdad Es que nadie quiere llegar tarde A jugar un crazy room Vamos a ver si ahí viene mamá o no Corre, mamá Corre, mamá No sea neta Corre Que si no Nos dejan sin el turno A ver, ahí viene mamá Ahí apareció mamá ¿Sí o no? Mami, mami, mami Apúrate Ahí viene mamá Ahí viene mamá, chicos Ahí viene mamá La mejor mamá del mundo ¿Podría hacerle una canción a mamá? La mejor mamá del mundo Es mi mami Ahí viene la mamá La mamá La increíble mamá, chicos No sé qué digo Pero bueno, mi mamá Entra mamá pues al crazy room Ahí está Vamos a entrar nosotros Y bueno Vamos a hacer este increíble crazy room, chicos Ahí entró mi mami Y pues vamos a ver Qué tal sale con esto Ay, Dios santo, mamá Creo que hay que esperar todavía Ay, no Bueno, vamos a tener que esperar, mami Pero bueno, no importa ¿Sabes qué? Vamos a esperar para hacer este increíble crazy room Ay, 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 ay Lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Ay, 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 ay Lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Ay, Dios santo Y bueno, chicos Ya estamos aquí Lo que sería el crazy room con mami Así que vamos a ver Qué tal, qué pasa Así que vamos a correr Corre con Chudo Corre, mamá Vamos a ver quién gana No creo que me gane A ver Tienes que moverte Es para la derecha y para la izquierda Y para adelante Corre, corre para adelante Tienes que ganar Vamos, tienes que ganar Tú vas a agarrar este crazy room Yo no voy a hacer absolutamente nada Pero bueno Vamos a ver, chicos Vamos a ver Tienes que correr Tienes que correr No sé si está corriendo Pero le está costando bastante La verdad, chicos Así que vamos a hacer Lo mejor que se pueda Para que ella gane O para que pueda hacer lo mejor Porque está bastante difícil Ustedes saben que no juegan Como nosotros los papás Así que vamos a correr, chicos Vamos a correr Corre con Chuda Corre Vamos a ver Ahí está corriendo Vamos a correr, chicos A ver, a ver Mami, corre, a ver Gana tú Tú tienes que ganar Bueno, ella está ganando, chicos Pero la verdad es que Veo que se mueve Un poco lento, la verdad Pero bueno Vamos a ver ¿Por dónde va mi mamá? A ver, mamá Tienes que brincar Tienes que brincar Brinca, conchuda ¿Por qué no brincas? Ay, no está brincando, chicos Pero bueno Si no gana ella Pues que gane otra persona O sea No sé quién puede ganar La verdad Pero pues si no gana ella Pues que gane Entonces Pues yo O la otra chica Que venía atrás No es cierto que venía una chica Por aquí atrás, chicos Eh, creo que Bueno Se desapareció Está bastante extraño Pero bueno Este, la verdad es que Me parece bastante Extraño La chica esta que se desapareció Ahí está mamá Ahí está mamá Mamá nos está esperando, chicos Es lo más bonito Que he visto En mucho tiempo Vamos a ver Si pasamos por aquí A ver Uno, dos, tres Ahí está mamá Corre, corre A ver mamá Uy, muy bien Ojo que mamá Se hace pro Ojo que mamá Viene Y nos gana Chicos Ya va a ganar la carrera Miren allá donde van Ay, qué bonito No puedo creer Que tan rápido Le enseñé Y ya va ganando Chicos O sea No creo que Literalmente Está ganando Chicos Pues vamos a avanzar Un poquito Pues la verdad Que nos gusta Pues que mamá Vaya ganando Yo creo que esta Crisirón debe ganarlo Ella Así que pues vamos A dejárselo A ella, chicos Para que ella avance Un poquito Así que pues la verdad Es que Mira, se había pegado Mira Te cuesta, te cuesta No, te cuesta Un poquito los controles Bueno, vamos a dejarle A ella que gane Chicos La verdad es que Lo importante Es que Ah, se acabó el tiempo ¿Cómo que se acabó el tiempo? Pero ¿Y ella qué? Oye, pues Al final no ganó nadie Mamá Pero bueno Espero les haya gustado Este video, chicos Los veo en la próxima Y los amo Conchudos Subtitulado por Jnkoil